la vuelta no ocurriría que viajar alguien por la espalda y bueno chicos nos encontramos desde el resto al canal en el día de hoy vamos a estar jugando en el mapa del desierto y toca un poquito de sniper me han pedido que haga una partida con el kt obviamente todavía no lo tengo disponible pero cuando lo tenga vamos a grabar una partida ya lo sé adicional a esto vamos a estar vamos a estar jugando un poquitito en este mapa con el sniper no soy muy bueno con el sniper con la música gan o sea me puedo defender un poquitín tampoco es que sea el maestro porque se me movió el chip está hundiendo el chip y me estaba bajando mientras apuntaba y eso no era lo que quería eso no era lo que quería pero bueno vamos allá a ver es que no sé qué me pasa ahí está uno menos estás herido epa epa cuidadito quieto vamos a jugar a distancia esta va a ser una partida que a no todo el mundo le va a gustar lógicamente no todo el mundo le gusta cuando juego con el sniper y eso es entendible pero a mí me gusta traer variedad al canal me gusta traer partidas con todas las armas posibles así que hacemos lo que se pueda no esto es un mapa que me gusta mucho jugar con la música que pienso que es un mapa que vale la pena jugar con el sniper me están disparando así que me voy a bajar de aquí no estoy viendo de dónde ahí estamos uno menos uno menos y tengo ese marcado también recarga recarga el yo recarga yo recarga ok uno por ahí disparado ahí muerto ahí obviamente me tengo que mover de zona bastante bastante rápido porque normalmente la gente que me ve jugando ya sabe dónde estoy posicionado y es más fácil apuntarme tranquilo pepe que no me vas a hacer nada con ese cuchillo tranquilo pepín que no me vas a hacer nada con el cuchillín vamos para arriba solo jugar aquí también ok todo tranquilo mejor marcamos enemigos por ahí what hola ahí estamos ahí estamos recargamos si me hago 20 kills con el sniper yo creo que es una buena partida que ustedes piensan que es una buena partida con que para ustedes es una buena partida con con el sniper chicos 15 20 kills ¿cuántos kills para ustedes es una buena partida con el sniper? para mí una buena partida con el sniper es rondando los 20 kills yo creo que es una partida normalita una buena partida con el sniper 30 kills pero obviamente eso no pasa siempre depende también de que tú de que los compañeros estén jugando muy bien porque tenemos necesitamos mucho tiempo de partida eso es importante y crucial en la partida tiene que durar mucho rato ¿se puede saber qué hace este morón? ok no sé qué hace pero bueno marcamos enemigo nos llevamos el kill lo bueno es que si tocamos a alguien que esté herido lo matamos porque esta arma hace como 60 de daño 80 algo así hace lo suficiente como para matar de una doble colateral muy buena no es una pena que eso es lo que tienen que hacer si por alguna razón hay alguien muy bueno con el sniper cambie y hay mucha gente con el sniper y están perdiendo la partida cambiense a a ricon a ricon no perdón a la clase esta de armas pequeñas rápidas no me acuerdo cómo se llama la clase me disculpan y ya está eso es lo único que tienen que hacer se cambian a una clase que dispare más rápido se mueven más rápido por el mapa esquivan los disparos y ya está eso es todo lo que tienen que hacer y eventualmente van a dominar otra vez mierda mira dónde está este con la WS lo malo es que mucha gente cuando juega con el sniper no sabe que se tiene que mover el tipo ese está ahí así que yo puedo apuntar desde aquí lo voy a encontrar ahora es donde está sabía dónde estaba o sea no tenía ni que apuntarle y este que me está apuntando ahí y me mató como todo y eso no importa 15-4 es una buena es un buen comienzo de partida vamos a jugar en un sitio bastante lejano aquí vamos a apuntar al que estaba por ahí míralo ahí le damos un tiro a ese ya lleva un tiro por lo menos ya algo es algo no sé si después le van a quitar más la vida o algo así pero ya lleva un tiro el sniper que estaba por ahí ya lo mataron pero es que no se mueve si no te mueves cuando estás jugando con el sniper te van a cazar te van a ir a cazar literalmente de hecho mi equipo está jugando muy bien están jugando juntos me están espomeando ya el 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 cómo se llama esto el roblox por favor si me ven jugando phantom 4 estoy grabando por favor no me escriban por el roblox por favor o bueno si me pueden escribir mejor entren al juego me escriben por el juego más tranquilo porque es que me llegan ves y tengo que parar la partida a ver quién es es diego hola qué bien aceptaste mi solicitud sí sí lo sé cerramos el roblox no es porque no me moleste es porque el sonido se graba y es un poco molesto sinceramente y como que no vamos a ver si este mata a alguien más para que me den la asistencia suelo jugar mucho este tipo de sniper juega mucho ahí en ese mismo edificio no sé si es porque le gusta no sé si es porque es su mapa favorito o algo así está por ahí ese para de para mira esto esa zona ahí lleva mandaba una granada los enemigos también con unas armas bastante regulares podrían estar jugando con armas mucho mejores y ahora mismo están jugando con una porquería hay muchos jugando con porquerías de armas espotea dos ahí y muertos la importancia de espotear en este juego no tienen ni idea lo importante que es espotear en este juego lo mucho que le facilita la vida a los que están jugando espotear para mí es lo más importante que puedes hacer para el equipo si tú no tienes kills y tienes muchos spots para mí eres más importante que los que llevan 19 kills siempre y sencillamente porque sin la gente que espotea las partidas son una porquería no puedes hacer nada no ves a los enemigos no sabes dónde están ahí hay un enemigo lo marqué no sé si lo marqué ahí sí marcamos a uno ok estaba cambiando de arma justo cuando me tiré estaba cambiando de arma justo tenemos que estar rondando ya los 20 kills así que para mí eso es una partida buena de sniper lo que digo el sniper no se puede jugar siempre con el sniper no el sniper es de momento no es de oportunidad si ves una buena oportunidad la tomas por ejemplo en esta partida cuando empezó la partida varias personas del equipo de mi equipo estaban diciendo que iban a jugar con el sniper y de hecho cuando miré por encimita la partida me di cuenta que había muchos de mi equipo que se habían puesto el sniper y estaban buscando algún edificio para campearla dije pues si muchos de mi equipo van a jugar con el sniper no voy a jugar con el sniper pero que pasó el ecate muy buena arma qué pasó que después de unos minutos los que estaban jugando con el sniper se quitaron y dijeron como que que pesado que se yo que y se pusieron a jugar con otras armas lo cual me dio la oportunidad bien spot bonus si no puedes hacer el kill por lo menos te llevas 25 que es un cuarto del kill así que para mí 4 spots es lo mismo que un kill así que esto olvídate de lo que aquí lo que importa son los puntos cómo es posible que no lo haya matado muerto yo solo guardo el sniper aquí en el medio la gente dice yomo pero cúbrete un poquito si se puede hacer pero no es necesario a mí me gusta hacer a mí me gusta hacer knockups también así que marcamos enemigo lo perseguimos un poquitín muerto subimos aquí nos sigue alguien por la espalda así que damos la vuelta no ocurriría que había alguien por la espalda muerto corre corre sal por acá uff los mataron a todos que buena esa que buena esa que buena esa es importante tener una buena secundaria cuando juegas con sniper también porque normalmente la gente suele jugar un poquito más a matarlos sniper primero y si tienes si te encuentras con alguien como yo que me encontré ahí con tres ahí automáticamente a menos de que seas un pro jugando que te puedas hacer tres quickcodes rapiditos tres quickcodes rapiditos que no molesten a nadie mierda no te vas a mover de ahí verdad porque te voy a ir a visitar a ver si hay alguien cerca mira donde esta jugando que hace jugando ay mi madre donde esta jugando este este esta jugando en otro mapa parece la mao 200 kills 27 si llegamos a 30 para mi es una partidaza con sniper yo no se ustedes pero con mi me encuentro con dos jugando con la misma arma con la AUGH bar muy buena arma muy buena arma sinceramente no 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 donde vas con eso donde vas con eso y me pilla Connie Badger de las mejores armas del mapa del juego probablemente si no la mejor se la pelea con la con la SCAR HMAR se la pelea es muy buena arma ok vamos a dejar el combate del tierra vamos a subir un poquito arriba porque tenemos sniper y a veces se me olvida que tengo sniper y me pongo a jugar con otra de otra manera que no debería y es que si soy sniper debo jugar con sniper eso siempre lo he dicho ya estamos venga venga que te veo donde vas donde vas con eso que te veo te veo las intenciones desde ahora te veo las intenciones y no me gustan para nada a ver si malo soy dios mio a veces me tiro unos a veces hago unos kills que yo digo madre mía que bueno soy con el sniper pero normalmente me hago una porquería de partida con el sniper a veces disparo que a veces me digo dios mio yo moto no sabes apuntar eso es mentira totalmente pero bueno 30 a 11 no está nada mal para jugar con el sniper para jugar con los mushinagas no está nada 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 mal así que vamos a subir por aquí un poquito vamos a ver si podemos calentarle la cabeza a alguien más uno más ¿alguien más por aquí? no por el momento todo tranquilo epa muerto aquí también aparentemente hay gente aquí abajo pues parece vamos a tirar una granada la primera granada que voy a tirar en toda la partida imagínense esto ahí estamos es difícil apuntar de vez en cuando a veces me pasa como que quiero adelantar el tiro demasiado quiero forzarlo y eso nunca es opción forzar el disparo nunca es la mejor opción y a veces tengo suerte y lo puedo forzar y me funciona a veces lo que hago es un desastre como lo que hago normalmente muerto buena intervention donde estaba en la puerta te ayudaría pero no estoy en tu equipo saludito es para Diego loco 1,2,3,4 te ayudaría pero no estoy en tu equipo hombre un tirito para ahí algo más se está acabando la partida ya queda un minutito vamos a ver si podemos hacer uno que otro kill más no tiene que ser mucho uno o dos kills más y ya yo soy feliz se tiró aquí en serio me iba a hacer un jumpshot pero soy subnormal y no pude soy subnormal ahí estamos un kill con cuchillo importante para mi dignidad lo que es eso que es esa cosa madre mía no sé ni idea de que arma es esa pero madre mía como reviente el Diego loco como reviente el Diego loco con la cosa esa una M45 es un rifle gigante sepa donde vas enemigos por aquí parece o soy yo me lo imagino hay un enemigo por algún lado de esos no sé en dónde buena victoria 37-13 una partidaza espero que se haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau